Una decena de muertos por la explosión de un coche bomba en Mogadiscio cerca de la presidencia somalí. Han resultado heridos el primer ministro adjunto y el ministro de transportes del gobierno de Somalia. El ataque islamista en la capital somalí se ha producido en un hotel frecuentado por políticos y hombres de negocios. El grupo islamista Al-Shabaab se ha hecho responsable del atentado. Al parecer, tras la explosión de un coche bomba en el exterior del hotel, un islamista se ha suicidado en el vestíbulo detonando explosivos que llevaba en la cintura. A continuación se ha producido un tiroteo. Ha habido una decena de muertos.